Una joven madre murió de forma misteriosa horas después de cenar en un exclusivo restaurante. La búsqueda de pruebas reveló los secretos ocultos en un armario, en un exclusivo club de striptease y bajo la piel de una joven. Poco después de la medianoche, la policía de un acaudalado barrio residencial de Filadelfia recibió una llamada desesperada. Es una emergencia. Es mi mujer. Le ha pasado algo en la bañera. Craig Rabinovich, de 34 años, decía que acababa de encontrar muerta a su mujer Estefania en la bañera. ¿Le ha ocurrido algo en la bañera? Sí, se ha caído. No respira y se está poniendo azul. Cuando llegaron los agentes, encontraron a Rabinovich en el baño sujetando la cabeza de su mujer por encima del agua. Intentaron reanimarla, pero tuvieron que trasladarla rápidamente al hospital. Por desgracia, los médicos no pudieron hacer nada. Cuando Craig supo que su mujer había muerto, se derrumbó. Los médicos no tenían explicación alguna. Él le dije al médico, tiene que ayudarme. ¿Qué cree que le ha ocurrido? Y me dijo que no lo sabía. Me dijo, a veces la gente muere por razones incomprensibles. Ha podido ser un aneurisma, un infarto, muchas cosas. Pero a primera vista no había traumatismos. Rabinovich contó a la policía que su mujer y él habían estado cenando en un restaurante tailandés. Que ya en casa habían tomado una copa y que después Stephanie se fue a dar un baño mientras Craig veía la televisión. Mientras él veía un partido de hockey, oyó un golpe en el baño, pero creyó que el champú se había caído al suelo. No le dio mayor importancia. Estuvo viendo el partido de hockey unos 20 o 30 minutos y después se dio cuenta de que su mujer aún no había salido del baño. Así que fue a buscarla y la encontró inconsciente en la bañera. El detective Charles Craig había visto casos como este muchas veces y sabía que los cónyuges a veces actúan de forma sospechosa. Sin embargo, no era el caso de Craig Rabinovich. Normalmente cuando interrogamos a testigos, víctimas o sospechosos, nos fijamos en si nos miran a los ojos, si tiemblan, si están muy nerviosos o si sudan mucho. Pero él no mostró ninguno de esos signos. Y la policía no encontró nada sospechoso ni fuera de lugar en la vivienda de la pareja tras la muerte de Stephanie. La televisión estaba encendida, el champú estaba en el suelo del baño, había agua en la bañera. Comprobamos todas las puertas y ventanas y vimos que estaban cerradas. Fuimos al dormitorio de la pareja y tampoco había signos de violencia. No encontramos sangre ni nada parecido. Craig y Stephanie representaban la típica historia de amor. Llevaban juntos desde que se conocieron en un campamento de verano cuando eran adolescentes. Los Rabinovich eran la perfecta pareja enamorada, con buenos trabajos. Tenían una preciosa niña de un año. Él tenía un negocio de venta de guantes de látex y llevaban casados desde 1990. Ella era abogada y había estudiado en las universidades de Brightmore y Temple. Craig estaba muy orgulloso de su mujer y había trabajado duro para que ella estudiara de hecho en la universidad. Stephanie hablaba de su matrimonio en términos muy idílicos. Según ella, tenían una relación maravillosa, una relación casi perfecta y era muy feliz. Entre el trabajo como abogada de ella y el negocio de él, podían permitirse una vida acomodada en uno de los barrios residenciales más exclusivos de Filadelfia. Pero ni siquiera el dinero puede evitar accidentes desafortunados como el que sufrió Stephanie Rabinovich. El miércoles por la mañana, cuando llegué a la oficina, vi a todo el mundo llorando. Y me quedé helado cuando me dijeron que Stephanie había muerto la noche anterior. Me dijeron que había tenido un accidente y que se había ahogado en la bañera. Eso es todo lo que me dijeron. Pero, ¿por qué se había ahogado Stephanie? ¿Sería por algo que había comido? ¿Por algún medicamento? ¿O estaría deprimida? Los investigadores forenses necesitaban averiguar más cosas. La causa de la muerte de Stephanie Rabinovich era un misterio. Stephanie Rabinovich podría haberse resbalado, golpeando su cabeza contra la bañera y ahogándose por eso. Era una verdadera tragedia. Era madre de una niña de un año, tenía un marido que la adoraba y una vida feliz. No entendía haber muerto. Muerto. No veía ningún tipo de traumatismos, ni cortes, ni heridas, ni nada. Stephanie provenía de una familia judía muy religiosa. Y para seguir con sus tradiciones, los padres de Stephanie y su marido Craig querían enterrarla antes del siguiente atardecer. Querían enterrar a Stephanie Rabinovich lo más rápido posible para cumplir las tradiciones judías. El forense desoyó los deseos de la familia ya que quiso realizar una autopsia completa. Lo que le impulsó a hacer esto fue algo que Craig Rabinovich le había dicho a la policía. Según él, a Stephanie le estaba resultando difícil conciliar la vida familiar con su trabajo como abogada, y de forma ocasional, tomaba pastillas para dormir. Al mismo tiempo, una llamada anónima sugirió a la policía que investigaran la conexión de Craig, con un club de alterna llamado La Guarida de Dilaila. La Guarida de Dilaila es un exclusivo club de striptease de Filadelfia. Es un local donde no es raro ver deportistas profesionales, artistas, gente que visita Filadelfia, hombres de negocios, e incluso van grupos a celebrar despedidas de soltero a la Guarida de Dilaila. Cuando los detectives fueron al club, descubrieron que Craig era un cliente habitual, y que se interesaba principalmente por una bailarina llamada Summer. Según las empleadas del club, eso no era algo extraño. Bueno, Summer no trabajaba en el club para hacer amigos. Trabajaba allí para ganar dinero, y tenía fama de ser una especie de tiburón, ya que siempre conseguía ganar mucho. Siempre iba por los clientes que parecían tener mucho dinero. Primero, puedes entretener desde el escenario y dejar claro a los clientes que se le van a pasar bien mientras estás allí. O puedes arrastrar a los clientes a un mundo de fantasía y convertirlos en clientes habituales. Cuando interrogaron a Summer, esta admitió que Craig era un buen cliente suyo, pero nada más, solo un cliente, y ni siquiera el mejor. Cada una tenía dos o tres buenos clientes que se gastaban mucho dinero con ellas. Incluso les comparaban muebles para sus casas, o les paraban las facturas o el dentista, ese tipo de cosas. Según ella, no hubo ningún tipo de relación sexual entre ellos, no salieron juntos ni nada de eso. Pero evidentemente, teníamos nuestras sospechas al respecto. Conozco a Strievers, a las que sus clientes han regalado coches, joyas muy caras, apartamentos, etc. Los clientes del club que quieren algo más íntimo pueden disfrutar de bailes privados en la sala del champán. Allí utilizan dinero del club, dinero de la casa que compran con su tarjeta de crédito. Los registros del club indicaban que Craig se estaba gastando hasta 3.000 dólares semanales en la guarida de Dilaila. Era mucho dinero, pero no una actividad ilegal. De hecho, las visitas de Craig a la guarida de Dilaila eran conocidas por Stephanie Rabinovich. Creo que le decía que tenía negocios allí. Lo cual no es extraño, ya que se puede hacer negocios con locales así, sobre todo si te dedicas a las ventas. El interés de Craig, ya fuera profesional o personal, en el club de Alterne no explicaba la muerte de Stephanie. La respuesta llegaría de la mano del informe de la autopsia. Durante los 12 meses previos a la muerte de su mujer, Craig Rabinovich había gastado casi 100.000 dólares en la guarida de Dilaila, un exclusivo club de Alterne de Filadelfia. Los investigadores registraron la vivienda de los Rabinovich en busca de información financiera. Querían saber cómo Rabinovich podía permitirse tales gastos. Era vendedor de guantes de látex. Sin embargo, no encontraron gran cantidad de guantes de látex. Pero los detectives sí encontraron un compartimento oculto en el armario de su dormitorio. Y simplemente levantamos la tabla que cubría el compartimento, miramos y no vimos nada. Pero cuando metimos la mano, encontramos una bolsa. Y resultó ser una bolsa de plástico llena de papeles. Entre los papeles había recibos de tarjetas de crédito de la guarida de Dilaila, de hoteles, de regalos que había comprado para su stripper favorita. Y también había revistas pornográficas. Básicamente la doble vida de Craig Rabinovich estaba escondida en el compartimento de su armario. En la bolsa también había recibos de casas de empeño, lo que demostraba que Craig había empeñado joyas de Stephanie justo después de su muerte. La bolsa también contenía un libro de contabilidad, posiblemente del negocio de guantes quirúrgicos de Craig, aunque los investigadores no estaban seguros de ello. Trajeron a un contable forense con el que yo no había trabajado nunca. Y de forma muy exhaustiva y sistemática, analizó todas las fracturas de Rabinovich. Rick Saja es un experto en averiguar el verdadero significado de los datos financieros que han sido escritos para ocultar su verdadero concepto. Hablaba de contenedores de importación de estos guantes de látex que venían del extranjero y de que esos contenedores valían unos 20.000 o 22.000 dólares cada uno. Y también de que iba a poder venderlos por el doble. Esa era la clave. Demasiado perfecto para ser cierto. Demasiado perfecto para ser cierto. Sajas descubrió que la compañía de distribución de guantes de látex de Craig no había vendido o comprado nunca un solo guante. El único dinero que recibía la empresa era de inversores y de familiares y amigos de Craig a quienes estafaba de forma piramidal. Por tanto, el dinero del inversor 2 pagaba al inversor 1 y así hacía que la rueda siguiera girando. Y Sajas descubrió que Craig no pagaba ningún alquiler de oficina ni de almacén en Filadelfia. Lo más parecido que tenía a una oficina era su mesa en el club de alterne, la guarida de Delilah. Cuando su familia, cuando su mujer, sus amigos, sus suegros creían que estaba trabajando en su negocio de guantes de látex, en realidad estaba en una sala oscura y con aire acondicionado de un club de alterne. Uno, dos o tres días a la semana con un stripper de 24 años. Sajas calculó que Craig debía aproximadamente 800.000 dólares. La mayor parte de ese dinero se lo debía a unos accionistas que habían invertido en un negocio inexistente. Y evidentemente, dichos accionistas querían recuperar su dinero con intereses. Aparentemente, ni siquiera Stephanie estaba al tanto de todo esto. De todas las personas a las que estafó Craig, sin duda alguna, la más enfadada de todas fue Stephanie. Y el forense identificó un posible móvil del crimen. En la parte de ingresos del libro de contabilidad, había cantidades que se correspondían con el seguro de vida que Craig había contratado para Stephanie. Un millón y medio de dólares. Y en la parte de gastos del libro, aparecía la cantidad que debía a cada inversor. Les hacía pequeños pagos para mantenerlos tranquilos. Pero gracias a una serie de cálculos financieros, Sajas pudo saber cuándo fueron hechos. Solo eran precisos durante un periodo limitado de tiempo. Mediados de abril de 1997. Y vi que había hecho todos esos cálculos solo unas dos semanas antes del asesinato de Stephanie Rabinovich. Estaba claro para los investigadores que Craig Rabinovich había calculado el valor de asesinar a su esposa. El dinero del seguro de vida no solo habría solucionado las deudas de Craig. También le habría permitido conmor su opulenta relación con Summer y seguir viviendo sin trabajar. Todo esto representaba un móvil. Pero si el médico forense no hubiera calificado la muerte de Stephanie como homicidio, simplemente hubiera representado un estilo de vida lastigo, nada más. Tras la muerte de Stephanie Rabinovich, su familia no quería demorar su entierro para cumplir con sus costumbres religiosas. Pero el doctor Ian Hood desoyó los deseos de la familia y realizó una autopsia completa. Y casi de inmediato, esa decisión reportó grandes dividendos. La primera pista se encontró en el estómago de Stephanie. Sabíamos que había ingerido alimentos no mucho antes de morir. Tenía en el estómago gambas y brotes de soja prácticamente sin digerir. Por tanto, evidentemente había muerto una hora o dos después de ingerir comida. Eso significaba que Stephanie había muerto alrededor de las diez y media de la noche. Pero Craig no llamó a la policía hasta después de la medianoche. El doctor Hood también descubrió pequeños hematomas en el codo y rodilla derechos y también pequeñas marcas rojas en la frente y alrededor de los ojos. Estas pequeñas hemorragias petequiales se forman cuando los vasos sanguíneos pequeños se rompen porque la sangre no circula. Entonces, el doctor Hood analizó y diseccionó los músculos del cuello. Tenía muchas lesiones y hematomas en el cuello que no se veían a primera vista. Solo las vi durante la autopsia y estaban principalmente en la parte superior del cuello. Las pruebas toxicológicas indicaban que Stephanie había ingerido más de la dosis normal de sus pastillas contra el insomnio. Los registros de la farmacia local mostraban que el médico había recetado las pastillas a Craig, no a Stephanie. El doctor Hood determinó que Stephanie había sido drogada y posteriormente estrangulada. Finalmente, Stephanie fue enterrada en la sepultura familiar. Tras el funeral, la policía trasladó a Craig Rabinovich a la comisaría para interrogarle. Durante el interrogatorio, Craig contó la misma historia que la noche de la muerte de Stephanie. Que había estado viendo un partido de hockey y la televisión y que Stephanie se fue a dar un baño. Y que nadie más estaba en la casa. Entonces, la policía le enseñó las pruebas que demostraban que Stephanie había muerto dos horas antes de que él llamara a la policía. Y que la autopsia indicaba que había sido estrangulada. Los fiscales determinaron que el móvil fue el dinero. Se metió él solo en una gran deuda financiera, en parte por todo lo que se gastaba con la stripper. Y necesitaba dinero para poder salir de sus deudas. Evidentemente, se podía haber divorciado de su mujer e irse con la stripper si hubiera querido. Pero no creo que la stripper hubiera querido estar con él si descubría que estaba arruinado. Craig estiró su negocio de estafas al máximo. Sus inversores querían su dinero y le estaba sometiendo a una gran presión. Teníamos pruebas de que esperaban recuperar su dinero a finales de abril. Y bueno, el asesinato tuvo lugar la última semana de abril. Y a pesar de las negativas de Craig, sus recibos de tarjetas de crédito indicaban que había estado en diversos hoteles de la zona, posiblemente con Summer. En algunos de esos recibos había servicio de habitaciones para dos personas, por lo que supimos que había ido allí con ella. Los fiscales creen que Craig puso su plan en marcha tras regresar de la cena en el restaurante tailandés. Antes de acostarse, Craig puso en la bebida de Stephanie su medicación contra el insomnio. Suficiente cantidad como para dejarla sin conocimiento. Llevó a Stephanie arriba. Le quitó la ropa y la colocó en la bañera para ahogarla. Pero el agua del baño la reanimó. Los hematomas de los codos y las rodillas indicaban que Stephanie fue estrangulada y que no había podido defenderse. Las pruebas forenses indican que él la agarró del cuello y la sujetó bajo el agua. Asustado por lo que había hecho, Craig esperó dos horas para llamar a la policía. La apuesta de Craig Rabinovich fue que no hicieran una autopsia. Creo que la decisión de practicar la autopsia fue fundamental. En un principio, todo apuntaba a que se trataba de un horrible accidente. Por eso se trató el tema con delicadeza. Y por eso al principio quisimos hacer posibles los deseos de la familia para enterrar a Stephanie. Según la tradición judía, se entierra al difunto al día siguiente de su muerte. Pero la autopsia encontró hemorragias perquiales, hematomas en el cuello y dos horas de diferencia entre su muerte y la llamada a la policía. La contabilidad forense descubrió el móvil. Cuando fue acusado de homicidio en primer grado, Craig Rabinovich se declaró inocente. Pero el primer día del juicio cambió de opinión. Según él, su mujer se le había aparecido en sueños y le había convencido de que confesara lo que había hecho. Eso me parece una tontería. Creo que se declaró culpable por egoísmo. Sabía que nos pasaríamos varias semanas anquilando su imagen frente a todo el mundo, su familia, amigos, etc. Se puede decir que Craig Rabinovich era un hombre egoísta, narcisista y débil. Y creo que el fiscal vio su declaración de culpabilidad no como un acto de arrepentimiento, sino de cobardía. Lo que quería era evitar a toda costa enfrentarse a la opinión pública y que se conociera la verdadera naturaleza de lo que había hecho. Craig Rabinovich fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No tenía ninguna duda de que condenarían a Craig, pero lo que más me impresionó fue lo que eso significó para la familia de Stephanie. La familia necesitaba zanjar el tema, necesitaban comprender todo lo ocurrido y en mi opinión eso fue posible gracias a las pruebas forenses. A continuación, asesinan a una mujer a plena luz del día. Fue como un monstruo que salta de entre los arbustos, te coge y te mata. El informe de llamadas del móvil y los perros policía ofrecieron algunos indicios. Siguieron un rastro y llegaron a una zona residencial muy cercana al camino del canal. Pero de no ser por un gran trabajo policial y un encuentro fortuito, toda la investigación se podría haber ido al traste. Había un individuo que estaba en la calle y podía volver a hacer algo así. No podía ser más terrorífico. Durante su hora de la comida en Concord, California, Kathy Lorex se fue a dar un paseo por un camino de footing cercano a su oficina tal y como solía hacer. Hacía eso ella sola. Era como su momento de meditación del día. Sé que a veces utilizaba esa hora para hacer algunas llamadas personales. Kathy era secretaria, estaba casada y tenía hijos. aquel día habló con su marido que estaba en Europa de viajes de negocios. Estoy dando un paseo por el parque. Su marido dijo que de repente gruñó o gritó y el teléfono se apagó. El marido de Kathy supo inmediatamente que pasaba algo. Así que llamó a sus compañeros de trabajo y les pidió que fueran a buscarla. No la encontraron. Volvieron y llamaron a la policía. La policía llegó allí en unos minutos. Unos 20 minutos después, un agente de policía vio lo que parecían manchas de sangre. La sangre estaba esparcida como si alguien hubiera cogido una brocha con pintura roja y simplemente hubiera dibujado líneas en el suelo como si alguien le hubiera goteado la pintura mientras dibujaba líneas con una brocha en el cemento. El agente siguió el rastro de sangre hasta un dique en una zona arbolada donde encontró a Kathy Lorek con un hilo de vida en un charco de sangre. Él reconoció que por la forma en que tenía la ropa era muy probable que la mujer hubiera sufrido una agresión sexual y que necesitara atención médica inmediata. Llevaron a Kathy directamente al hospital pero falleció en el camino. Kathy tenía laceraciones severas en la cabeza. Encontramos lo que nos pareció el arma cerca del cuerpo de Kathy. Era un poste de una valla. Yo creo que debía de medir entre 60 y 70 centímetros. El detective Finney me llamó por teléfono y me dijo que mi madre había muerto. Lo siguiente que recuerdo es que perdí el control y creo que le grité durante un rato. A pesar de que Kathy estaba utilizando el móvil cuando sufrió el ataque los investigadores no conseguían encontrarlo en los alrededores del cuerpo. Cuando la policía vio el informe de llamadas de su teléfono descubrió que alguien había utilizado el móvil tras su asesinato. En uno de los números donde habían llamado nos dijeron que les había telefoneado un tal Juan Sánchez. Los investigadores localizaron a Juan Sánchez en su casa y allí encontraron el teléfono de Kathy. pero Sánchez decía que se lo había encontrado en el camino para hacer footing. Nos explicó que iba paseando en bici por el camino del canal y entonces encontró el móvil así que decidió utilizarlo para su uso personal. Sánchez mostró a la policía el lugar exacto donde había encontrado el móvil. Sorprendentemente estaba a tan solo 15 metros del cuerpo. Solo había una persona que pudiera tener el teléfono de Kathy y esa persona era el individuo que había atacado a Kathy. Sin embargo Sánchez negaba ser el asesino y negaba haber visto el rastro de sangre que había muy cerca del móvil. Entonces los investigadores supieron que esta investigación por asesinato no iba a ser de las normales. Fue impactante. Estábamos hablando de una mujer que estaba cerca de su oficina de paseo por un camino frecuentado por mucha gente a plena luz del día. Que te pase algo así es tan probable como que te caiga un rayo. La familia, los amigos e incluso la policía estaban impactados por la sutil audacia del asesino de Kathy Lorek. Me choca que haya pasado algo así porque nunca he visto ningún indicio de que estuviera sucediendo algo como eso. Sigo queriendo salir a andar porque no quiero que esto me intimide y cambie mis hábitos. Que el ataque se produjera un día soleado con un montón de gente que realmente podía haber estado cerca era muy descarado por parte del sospechoso. Había un campamento de vagabundos a tan solo medio kilómetro del camino y eso suponía que cabía la posibilidad de que se tratase de un ataque al azar. Ya había habido algún que otro problema entre los transeúntes y los vagabundos en ese mismo camino y mucha gente pensaba que no era seguro caminar por allí. Pero esa no era la única posibilidad. Hay numerosos accesos y puntos de salida en ese camino del canal tanto accesos públicos como campos adyacentes y puertas de las que hacían uso diversos individuos. El arma del crimen era una pieza de metal proveniente de una valla rota. El agresor rompió una valla para sacar el palo de metal y al parecer esperó a que la víctima volviera del paseo y la arrastró fuera del camino. Había sangre pero no había huellas en el arma del crimen. La autopsia de Kathy confirmó que había sufrido una agresión sexual. La muestra de ADN encontrada en las pruebas de violación no coincidía con ninguno de los perfiles de la base de datos de ADN de criminales conocidos. Y tampoco coincidía con el de Juan Sánchez el hombre que encontró el móvil de Kathy. Parecía estar diciendo la verdad. No tenía problema en contestar cualquiera de nuestras preguntas y se ofreció voluntario para hacerse la prueba del polígrafo y la pasó. Fue descorazonador descubrir que el móvil no nos conduciría a nada. En busca de sospechosos la policía congregó a todos los que estaban cerca del camino en el momento del asesinato. Algunos eran vagabundos y otros corredores o ciclistas. Una media docena de ellos contaron historias que se consideraron relevantes. ¿Qué pasa con estos peces? Habían visto a un hombre de pie en la valla mirando el agua y hablando de los pececillos del canal y haciéndolo para llamar la atención de los que pasaban por allí. Parecía alguien fuera de lugar. Era un hombre blanco de un metro ochenta y de unos treinta años. Era corpulento no musculoso sino entrado en carnes con el pelo moreno claro y desaleñado. Hubo gente que le describió como un posible vagabundo. Dos de estos testigos potenciales fueron a entrevistarse con Gil Zamora el dibujante de la policía. Les pregunto si le volvierais a ver ¿le reconoceríais? Si me dicen que sí entonces sé que puedo dibujar el retrato robot. Zamora inducía a cada uno de los testigos a un estado de relajación profunda y luego les pedía que describieran lo que habían visto. Les pedía que me contaran lo que habían estado haciendo justo antes de ver a la persona y luego repasaba con ellos todo el proceso del contacto visual o el evento hasta que llegó la policía. Finalmente realizó estos dos dibujos gracias a las indicaciones de dos testigos que nunca habían hablado entre ellos. Menos por las gafas los dos retratos robot eran prácticamente idénticos. Eran dos testigos independientes que no se conocían y yo creo que los dos vieron a la misma persona. Entonces la policía obtuvo una pista importante. Los investigadores que utilizaban perros identificaron un indicio potencial. Siguieron un rastro y llegaron a una zona residencial en Concord muy cercana al camino del canal. Realizaron una investigación sobre el vecindario y descubrieron que un hombre que vivía en esta zona tenía antecedentes. Además se parecía bastante al sujeto del retrato robot. Se llamaba Mark Fisher. Se sabía que era violento con sus familiares con los agentes de policía y con otros trabajadores públicos. Enseñaron unas fotos a los testigos del parque en las que incluyeron una foto de Fisher. Al menos tres de los testigos estaban convencidos de que Fisher era el sujeto que habían visto en el camino. Pero cuando los investigadores fueron a casa de Fisher recibieron una sobrecogedora noticia. Apareció un familiar y preguntó a la policía si no se había enterado de que su hermano el señor Fisher se acababa de suicidar. Había saltado por el puente Golden Gate. Mark Fisher se había suicidado menos de 24 horas después del asesinato de Kathy. Ese hombre se mató un día después de un crimen como este. No suele haber coincidencias así. Según mi experiencia esas cosas no pasan. Creemos que después del asalto sentía remordimientos se sentía culpable y no podía vivir con lo que había hecho. Un registro en la habitación de Fisher parecía confirmar su participación en el asesinato. Encontramos unas gafas parecidas a las que tenía el retrato robot. Descubrieron ropa que parecía tener manchas de sangre y se dieron cuenta de que un periódico que había en la casa estaba abierto por el artículo en el que se hablaba del asesinato y también había una foto del retrato robot del sospechoso. Las pruebas circunstanciales claramente apuntaban a que Fisher había sido el asesino. Pero ¿coincidirían con las pruebas forenses? La policía estaba segura de que Mark Fisher era el hombre que había agredido sexualmente y asesinado a Kathy Lorek en la pista de footing. Los perros de la policía rastrearon el olor del asesino hasta la puerta de su casa. Varios testigos oculares eligieron su foto de entre otra serie de posibles sospechosos y al parecer se había suicidado justo cuando la policía le iba a detener. Tras el suicidio de Fisher los científicos cogieron una muestra de su ADN de la morgue y compararon su ADN con el de las pruebas biológicas de la violación de Kathy Lorek. Sorprendentemente no coincidían. Creíamos que Mark Fisher era responsable de la muerte de Kathy pero de repente no lo era. Había un individuo que estaba en la calle y podía volver a hacer algo así. Ese hombre estaba libre. Básicamente nos quedamos sin nada. Empezamos otra vez de cero. Con el asesino suelto los investigadores realizaron una redada de ADN entre todos los vagabundos de la zona que tenían antecedentes de violencia criminal. Empezamos contactando con todos los usuarios del camino todos los transeúntes que conocíamos. Se compararon un total de 42 muestras de ADN con el ADN del asesino. De hecho nunca he tenido tantas muestras para comparar en el laboratorio. Pero no se encontraron coincidencias. El caso empezaba a estancarse. Recibía llamadas de gente preguntándome si era seguro salir. Literalmente me preguntaban si era seguro caminar por el canal o estar en la ciudad de Concord. Y como policía eso te afecta porque tu trabajo es asegurarte de que todo sea seguro. Nueve días después del asesinato los investigadores recibieron una pista potencial. Un ciclista con bici de montaña llamó a la policía para decir que había reconocido al hombre del retrato robot. Le había visto en la pista de Fuding el día del asesinato de Kathy. Oye ¿me das uno de esos? Claro. Dice que el hombre le pidió un cigarrillo y mantuvieron una charla corta a pesar de que no le dijo su nombre. El ciclista se fumó un cigarro y el hombre con el que estaba hablando se fumó dos. Los investigadores pidieron al ciclista que les indicara el lugar donde había ocurrido eso. Fue a unos 180 metros del lugar del crimen. Además, estando allí señaló al suelo y dijo esos son los cigarrillos que nos fumamos. Pero habían pasado nueve días y los analistas no estaban seguros de poder conseguir alguna muestra de ADN. Si ha estado fuera expuesto a rayos ultravioleta, lluvia, barro o polvo, cuanto más tiempo ha estado bajo los elementos más difícil será conseguir un perfil de ADN. No obstante, el ciclista ofreció muy buena información. Dijo que el hombre había comentado que trabajaba en telemarketing en Walnut Creek, un lugar que estaba cerca. Tras una investigación posterior, solo había una empresa dedicada al telemarketing en Walnut Creek. El coordinador me dijo inmediatamente que estábamos buscando a Robert Frazier. Se había metido en líos, había cometido robos, había estado en la cárcel y había cometido varios asaltos muy violentos en la cárcel y en la calle. Era muy viajero. Había vivido en la zona de Chicago, en Indiana y en el condado de Contra Costa, en California. Los compañeros de trabajo de Frazier decían que se parecía al retrato robot. Sin embargo, también dijeron que había dejado el trabajo durante la época en la que habían matado a Kathy Loret. La policía se dirigió a la última dirección conocida de Frazier y encontró a su exnovia. Ella contó que Frazier se había ido de la ciudad y que no le había visto desde entonces. Hace semanas creo que se ha ido de la ciudad. Pero la novia tenía un regalo guardado para los agentes. El cepillo de dientes de Frazier. Y esperaban que se convirtiera en la prueba forense que tanto tiempo llevaban buscando. La policía tenía ahora un sospechoso de la violación y el asesinato de Kathy Loret. Robert Frazier. Pero se había ido de la zona poco después del asesinato y no sabían dónde se había ido. Los investigadores tenían dos colillas que supuestamente se había fumado Frazier estando en la pista de footing el mismo día del asesinato. No obstante, habían estado expuestas a los elementos durante nueve días antes de que la policía las encontrara. Tenía la sensación de que si le había pasado a la víctima podía pasarle a cualquiera. Así que quise hacerlo lo mejor que pude en este caso para ayudar a coger a ese hombre. Por suerte para los científicos no había llovido sobre las colillas y pudieron generar un perfil con el ADN. Así que lo compararon con el obtenido de las pruebas de violación de Kathy. La persona que se había fumado los cigarrillos era el asesino de Kathy. Entonces, los científicos compararon el ADN de los cigarros con el del cepillo de dientes de Frazier. Por desgracia, el cepillo de dientes contenía ADN de al menos tres individuos. Había ADN de hombre y de mujer. Cuando me di cuenta de eso, vi que el ADN de Frazier estaba allí y claro, me alegré mucho. Quizá lo más importante fue que los científicos también encontraron el ADN de Frazier en células de piel que había en el poste manchado de sangre de la valla donde se encontró el cuerpo de Kathy. El encontrar el ADN de Robert en aquel poste de la valla que había sido el arma del crimen fue muy importante porque demostraba que Robert había sido responsable del asesinato de Kathy. Las pruebas de ADN se consiguieron a través de un testigo ocular que vio al asesino en persona el día del asesinato en el lugar de los hechos. ¿Pero dónde estaba Robert Frazier? La verdad es que las investigaciones de asesinato no suelen avanzar de forma lineal. Por consiguiente, la policía introdujo el nombre del señor Frazier en la base de datos nacional de criminales, la NCIC por sus siglas en inglés, y descubrieron que le buscaban en Indiana. Le habían detenido por alguna infracción de tráfico que había cometido y estaba en libertad condicional. Además, su agente de libertad vigilada estaba buscándole. La policía de California viajó rápidamente a Indiana para interrogar a Frazier. Nos pareció muy cooperativo. No estaba nervioso como cabe esperar de alguien en esas circunstancias. Dijo que era religioso, pero de una manera especial. En la Biblia dice que hay que derramar sangre y no para beneficiar a los humanos. Así quería explicar eso. ¿Y de la saliva? ¿Qué pone en la Biblia sobre la saliva? Nada. Frazier admitió que había oído hablar del asesinato de Kathy Locker en la televisión. ¿Recuerdas haber visto su foto en la tele? Sí. ¿Cómo es físicamente? ¿Te acuerdas? Pero a Frazier se le escapó una información que solo el asesino podía saber. Bueno, tenía el pelo largo, parecía castaña. ¿Con pecas? Bueno, no sé. ¿Cómo sabes que tenía pecas? Porque lo vi en la tele. Tengo una pantalla de 43 pulgadas. Llevaba maquillaje y no se le veían los pecas de la cara. Se veía en la foto. No se podía ver. Sí. Seguro que se las viste en el cuerpo. Hasta que los investigadores no dijeron a Frazier que habían encontrado su ADN en el arma del crimen y en las pruebas de violación de Kathy Locker, Frazier no cambió su historia. Lo único que se le ocurrió a Robert cuando se le dijimos fue que había orinado allí antes que eso. Aquella era la única razón por la que estaba allí su ADN. Los abogados de la acusación creen que Kathy estaba caminando por la pista de Huting hablando con su marido por el móvil cuando Frazier la vio por primera vez. Habrá que buscar otro sitio. Los abogados creen que Frazier eligió a Kathy como víctima porque vio que no había nadie cerca ni detrás ni delante. Entonces golpeó a la mujer con un poste de metal que arrancó de la valla. Rápidamente la arrastró fuera del camino por el barranco donde la violó. Más tarde le dio varios golpes más en la cabeza y pensó que la había matado. gracias a la increíble exactitud de los testigos oculares un magnífico retrato robot y la suerte de que el ciclista hubiera hablado con él se consiguieron encontrar diversas pruebas que Frazier había dejado tras de sí. sigo sin entender por qué sucedió no hay ninguna razón nunca mostró removimiento y eso frustra mucho y da rabia que a esa persona no le importara lo más mínimo otra persona no le importó otro ser humano me pregunto cómo es posible que alguien sea así. Robert Frazier fue juzgado y condenado por asesinato en primer grado y violación fue sentenciado a pena de muerte. En mi opinión es la peor persona que hay en el mundo no se merece respirar otra boca nada de aire en su vida no los ha quitado tanto que tiene que pagar por ello yo creo que Robert Frazier a falta de un término mejor es un monstruo no sé cómo se convirtió en monstruo y la verdad es que no me importa el ADN es lo que resolvió este crimen si esto hubiera pasado hace 30 años Robert Frazier se habría ido de rositas a continuación un promotor inmobiliario teme por su vida alguien quería matar a ese cabo tenía miedo de él temía por su vida una tarde de primavera sus peores miedos se hicieron realidad mi marido está muerto una búsqueda informática saca a la luz oscuros secretos alguien había investigado sobre la muerte pero finalmente fue una vista con 20 años de antigüedad la que ayudó a desentramar el caso ¿en serio? ¿habéis encontrado una bala que se disparó en 1989? al oeste de Colorado un promotor inmobiliario de éxito Alan Helmick y su mujer Miriam estaban pasando una mala racha profesionalmente los negocios inmobiliarios de Alan ya no eran lo que habían sido a nivel personal recientemente alguien había intentado quitarle la vida a Alan Alan estaba esperando a Miriam y se dio cuenta de que salía humo de la zona trasera de su coche estaba en medio de un aparcamiento a plena luz del día al parecer alguien había colocado una mecha encendida en el tanque de la gasolina por suerte Alan vio el humo y salió a tiempo por alguna razón las condiciones no eran propicias para que explotara y el coche no explotó desgraciadamente en el aparcamiento no había cámaras de vigilancia así que era imposible saber quién había sido conoce a alguien que tenga problemas con usted hay dos personas que han tenido problemas conmigo de acuerdo ¿quiénes? dos trabajadores de una entidad de un banco estatal el presidente y el vicepresidente me intentaban acusar de haber pedido un préstamo ilegal me lo dieron ellos yo tenía la sensación y creo que los investigadores también de que iba a ser un caso interminable ¿le salió mal un negocio? había unas ventas de unas propiedades a varias personas puede que una de esas personas se enfadara y la domara con Alan de esa forma porque había perdido dinero seis semanas después Alan no fue a una comida que tenía con su mujer cuando Miriam llegó a casa le encontró en el suelo de su oficina mi marido está muerto ¿cuál es el problema? dígame exactamente lo que ha pasado está en el suelo parece que han venido a robar cuando la policía y el personal de la ambulancia llegó dictaminaron que Alan había muerto en el lugar de los hechos había recibido un disparo en la cabeza por detrás había un cartucho del calibre 25 proveniente de una pistola al lado del cadáver descartamos inmediatamente el suicidio porque no había armas en el lugar donde estaba la herida el suicidio no era factible el yerno de Alan se enteró del asesinato cuando llegó allí fue horrible para todos fue más que horrible es terrible que maten a alguien así porque era una persona querida y respetada y quería a su familia además quería que su vida mejorase y amaba a la gente que le rodeaba al principio parecía que el robo era un móvil posible habían sacado varios cajones y el joyero estaba vacío pero la entrada no estaba forzada así que se desechó esa teoría rápidamente no tenía nada que ver con otros casos de robo en los que yo había trabajado el resto de la casa estaba intacta y no como cabe esperar en un caso de robo como los que yo había visto desde el momento en que Miriam Helmick encontró el cadáver fue considerada sospechosa pero aceptó de buen grado que le hicieran la prueba de residuos de pólvora cualquier persona que dispara un arma suele entrar en contacto con los gases que se liberan cuando se dispara la bala los investigadores tomaron muestras de las manos los brazos y la cara de Miriam pero no encontraron ningún resto de pólvora así que la policía se preguntaba ¿quién quería a Alan Helmick muerto? ¿y por qué? me falta el brazo derecho me siento como si hubiera perdido la vida fui yo quien entró y le vio Alan y Miriam Helmick llevaban unos dos años casados era el segundo matrimonio de ambos se sabía que Alan y Miriam eran inseparables sus amigos nos dijeron que siempre estaban juntos eran como uña y carne Miriam estaba convencida de que el asesinato de Alan y el intento de hacer explotar su coche que había ocurrido seis semanas antes estaban relacionados una semana después del funeral de Alan Miriam encontró una tarjeta debajo del felpuro estaba dirigida a la afligida viuda abrió la carta y ponía los locos hacen lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente Alan fue el primero y tú eres la siguiente corre, corre, corre Miriam se desmayó porque estaba histérica y tenía miedo salió corriendo todo lo rápido que pudo se metió en el coche de una amiga y salió disparada caía abajo en la carta había muchas palabras mal escritas y entre ellas el nombre de Alan no había matasellos en el sobre y eso significaba que la habían llevado hasta allí Miriam se puso muy nerviosa estaba convencida de que el asesino iba a por ella el tipo de letra hacía imposible su análisis grafológico no había huellas en el sobre ni en la carta el sobre no estaba cerrado así que no había saliva en él y no se podían recoger muestras de ARN el código de barras de la tarjeta había desaparecido lo habían cortado se trataba de alguien que sabía que seguramente intentaríamos descubrir de dónde había salido la tarjeta los investigadores contactaron con la empresa que había fabricado la tarjeta y descubrió que se vendía en tres tiendas diferentes de la zona la compra más reciente había tenido lugar cuatro días antes de dejarla en casa de Miriam se había comprado al contado en una tienda a unos 20 kilómetros de casa de los Helmich los detectives pidieron los vídeos de vigilancia de la tienda ¿a qué no sabéis quién había comprado la tarjeta? Miriam Helmich si te fijabas en el corte de pelo las gafas los andales y el cuerpo no cabía duda era Miriam Helmich Miriam tuvo que hacer frente a las pruebas del vídeo admitió que había puesto la tarjeta en su casa dijo que lo había hecho para que la policía se centrara de nuevo en la investigación y se hicieran más cosas los investigadores que ahora tenían sospechas analizaron los archivos del ordenador de Miriam y Alan en busca de pistas tenían dos ordenadores distintos al lado Alan usaba uno y Miriam el otro la gente suele ser muy abierta en el ordenador hacen preguntas a Google que nunca preguntarían a otra persona los investigadores pronto descubrieron que Miriam había estado buscando en internet todo tipo de información interesante sobre todo relacionada con los medicamentos recetados por el médico que tomaba Alan recuperé al menos 180 búsquedas online relacionadas con sobredosis de medicamentos como la Viagra Zolpirem Lisinopril sobre la mezcla de los tres y la sobredosis de analgésicos yo creo que estaba viendo diferentes formas de matar a Alan los investigadores también averiguaron que Miriam se había beneficiado bastante de la muerte de Alan las propiedades de Alan valían millones si el móvil más antiguo de la historia solo había un problema los investigadores no tenían pruebas de que Miriam hubiera disparado y asesinado a su marido los investigadores ahora pensaban que Alan Helmick había sido asesinado no por un socio enfadado sino por su segunda mujer Miriam cuando la policía investigó sobre su pasado descubrió algo sospechoso seis años antes el primer marido de Miriam Jack Giles se suicidó de un disparo mientras estaba durmiendo junto a ella siempre que veas que una mujer es viuda además de un marido que ha muerto por un disparo en la cabeza tienes que sospechar los investigadores de Colorado pronto descubrieron algo extraño de aquel suicidio el primer policía que llegó al lugar de los hechos fue el hermanastro de Miriam que además estableció que se trataba de un suicidio a pesar de esto Jack Giles al parecer se había suicidado con la mano derecha Jack no podía hacer nada con la mano derecha era totalmente zurdo pero había elegido suicidarse con la mano mala la derecha para nosotros eso no tenía sentido además la explicación de Miriam de por qué Jack se había suicidado era muy rara dijo que estaba muy deprimido por su hija Amy que supuestamente se había intoxicado con pastillas pero cada vez que me contaba la historia la cambiaba unas veces era sobredosis y otras se trataba de una enfermedad física según los informes rescatados Miriam era la beneficiaria de los 100.000 dólares del seguro de vida de Jack Giles al parecer recibió dinero del seguro y empezó a vivir la vida al poco tiempo mientras estaban intentando resolver el asesinato del segundo marido de Miriam Alan Helmick los investigadores descubrieron una serie de cheques que hacían un total de 40.000 dólares para Miriam los cheques estaban firmados por Alan pero ahora la policía no lo tenía tan claro creemos que había más cheques que probablemente ella había falsificado pero intentamos limitarnos a los que mejor servían de prueba los analistas de documentos determinaron que 10 de los cheques eran falsos pero era imposible demostrar si Miriam era la falsificadora la policía ahora pensaba que el intento de explotar el coche de Alan había sido perpetrado por Miriam aunque ella estaba convenientemente lejos del coche dentro de la tienda cuando Alan encontró la mecha encendida saliendo del tanque de la gasolina a los investigadores les recordaba la escena del coche explotando de la famosa película no es país para viejos el malo de esa película explota un coche utilizando una mecha casera y nos preguntábamos si Alan y Miriam la habían visto analizamos las facturas de la televisión por cable y como no habían alquilado la película cuatro días antes del intento de incendio del coche en Delta Colorado la policía tenía abundantes pruebas circunstanciales las imágenes del video de vigilancia de la tienda los cheques falsos el intento de hacer explotar el coche y el historial del ordenador había muchas cosas y si te fijabas en todo en general estaba muy claro lo que había pasado lo único que no tenían era el arma del crimen una pistola del calibre 25 la hija de Alan dijo a la policía que su padre tenía un arma del 25 que era un recuerdo de familia mi hermana pequeña Christie recordaba haber visto la pistola que se había utilizado en el asesinato en el cajón de la cómoda de mi padre cuando estaba guardando la ropa linda aquella pistola no estaba dentro de la casa eso habría señalado directamente a Miriam Helmy la persona que tenía fácil acceso al arma era el cuento de nunca acabar cada vez que pensabas que sabías lo que había pasado aparecía algo nuevo sobre ella los investigadores descubrieron algo más 20 años antes aquella misma pistola había sido disparada en una pelea doméstica entre los abuelos de Wendy un día mi abuelo se volvió un poco loco e intentó disparar a mi abuela en el jardín delantero un vecino vio lo que estaba pasando e intervino saltó encima de mi abuelo el arma se disparó y la bala acabó en el césped esa es la historia de la pistola el vecino que intervino en el incidente del arma hacía 20 años todavía estaba vivo y se acordaba muy bien de todo lo que pasó el hombre dijo a la policía donde pensaba que había caído la bala en el césped con muy poca esperanza de encontrarla los analistas forenses buscaron la bala que llevaba enterrada al menos 20 años fuimos allí con detectores de metal y tras un tiempo conseguimos localizar la bala en serio habéis encontrado una bala que se disparó en 1989 increíble estas cosas no suelen pasar podría la bala de 1989 relacionar a Miriam con el arma que había matado a su marido los familiares de la víctima dijeron a la policía que Alan Helmick poseía una pistola del calibre 25 pero que esta había desaparecido la hija de Alan recordaba que el arma era pequeña y tenía la culata blanca se había disparado una bala de esa pistola al suelo hacía 20 años en una pelea doméstica increíblemente con la ayuda de un testigo ocular y detectores de metal los investigadores encontraron el proyectil por desgracia tras dos décadas en el suelo estaba muy desgastada la bala estaba corroída y erosionada además tenía marcas producidas por golpes por la tierra o por pequeñas partículas de roca la bala que había matado Alan Helmick también estaba dañada debido al impacto pero las marcas que tenían las dos balas todavía eran visibles cuando el cañón de un arma se fabrica se realizan muescas en él para que se agarre bien el proyectil y así gire porque una bala girando es más precisa dichas muescas dejan unas marcas muy distintivas en la bala que además son únicas de la pistola en concreto los investigadores compararon las marcas de los dos proyectiles para ver si provenían de la misma arma pude determinar que la bala recogida en el jardín tenía en común con la bala de la víctima muchas marcas y muescas y el ancho también pude demostrar que el proyectil disparado en el jardín se había lanzado con la mano derecha el resultado fue que las dos balas podían haberse disparado con la misma pistola las pruebas balísticas junto con las circunstanciales eran más que suficiente para acusar a Miriam Helmick de asesinato los abogados de la acusación creen que Miriam robaba sistemáticamente dinero de las cuentas de los negocios de Alan y que en algún punto Alan se dio cuenta pensando que su relación se acabaría pronto los abogados creen que Miriam intentó matarle con una sobredosis de los medicamentos que le recetaba el médico cuando aquello no funcionó los abogados de la acusación creen que Miriam colocó una mecha encendida en el tanque de gasolina del coche mientras Alan la esperaba en el aparcamiento de un centro comercial por suerte el intento de asesinato falló estrepitosamente pero los abogados creen que Miriam sabía de la existencia de la pistola del calibre 25 que Alan había heredado y guardaba en el cajón de los calcetines cuando la pareja se quedó sola Miriam esperó a que Alan se metiera en su despacho se acercó por detrás y le disparó una vez se duchó se cambió de ropa y fue en coche hasta el restaurante chino para tener una coartada dejó un mensaje en el buzón de voz de Alan preguntándole dónde estaba oye Alan esto ya no tiene gracia llego aquí sentada delante del restaurante chino unos 15 minutos tú nunca llegas tarde nadie sabe dónde dejó el arma del crimen ni la ropa pero supuestamente debió tirarlo todo de camino al restaurante chino cuando Miriam volvió a casa llamó a emergencias diciendo que acababa de encontrar el cadáver de Alan en un charco de sangre mi marido está muerto parece que han venido a robar tras el funeral de Alan Miriam compró la tarjeta y la utilizó para que pareciese que ella también era una víctima potencial pero no se dio cuenta de que la cámara de vigilancia de la tienda podía grabar el momento de la compra estaba más claro que el agua que había sido Miriam además llevaba parte de la ropa que había llevado en el interrogatorio cuando fue entrevistada por la policía durante el juicio Miriam subió al estrado en defensa propia los testigos de aquello dicen que su actuación fue perjudicial para ella no sabía que le había pasado y le cogí la mano durante unos minutos para intentar entender lo que sucedía no suelo tener casos como este creo que lo recordaré durante mucho tiempo porque casi tuve que llamar la asesina delante del jurado no iba a andar por las ramas con eso quería que el jurado supiera que yo no me había creído sus lágrimas de cocodrero cuando hablé con los miembros del jurado y les pregunté qué pensaban de ella unas seis personas me dijeron que a una mentiosa nosotros el jurado pensamos que la acusada Miriam Helmick es culpable de asesinato Miriam Helmick fue sentenciada a cadena perpetua más 108 años de cárcel nuestro padre ya no está pero tenemos que seguir adelante tendremos una vida plena y Miriam tú tienes lo que te mereces él buscaba amor y creía que lo había encontrado pero encontró una persona que buscaba su dinero y le costó la vida todos los giros inesperados del caso se quedarán grabados en mi memoria la tarjeta del felpudo la bala de 1989 había pocas probabilidades de encontrar la bala que nos permitiera demostrar que pertenecía al arma que no encontrábamos el trabajo que se hizo fue increíble que no se hizo el trabajo de la vida que no se hizo el trabajo de la vida que no se hizo el trabajo Gracias.